Acá el gusto de estar escuchándolo a Eduardo Payascán es el arreglador de mi disco hizo todos los arreglos de guitarra de este disco y va a ser quien me va a acompañar el día 13 en el auditorio con sus guitarras y dos guitarristas más bueno, un trabajo que he anhelado, hace mucho que ando trabajando en él pero yo he recopilado poesía de amigos por ejemplo, esta poesía de esta samba que terminamos de escuchar es de un amigo que se llama Don Teo, se llama Teo Prieto y es de las Grutas, y ahí, a 5 kilómetros del pueblo ahí vive él, en un lugar que tiene, que se llama Rucaló oh, me imagino casa de los Médanos, quiere decir, me puche es un amante de la Patagonia y bueno, yo he tomado de sus libros que me ha regalado unas cuantas poesías y están ahí en el disco al igual que Don Elías Chucay porque el disco tiene que ver con las tres regiones Costa del Mar, Meseta y Nuestra Cordillera ah, abarcaste todo el ando de la ancho porque le cantás a la cordillera y quedás a las cordilleras y la meseta no hay canciones Don Elías Chucay, por ejemplo que es de la meseta y hay canciones de Cholila, por ejemplo de Lele Santana que es de Cholila y que tengo una huella de él hay otro muchacho de Dolabon que también escribe y yo le he cantado una canción y bueno, he tratado de abrir el abanico para... y casi todas las canciones son inéditas de este disco ¿te acompaña a Elia Méstor en la musicalización del disco? Eduardo Payacán Eduardo Payacán él me hizo todos los arreglos y me acompaña en el disco y él va a estar la noche de la presentación estaba pensando en la producción hoy hablamos mucho de la producción de disco de lo que tiene que ver ¿en qué lugar está grabado? ¿me puedo llegar a imaginar dónde está grabado el disco? o lo grabó Eduardo Payacán ah, no, pero pensé que estaba en el estudio no, no, todavía no porque faltaban algunos elementos para mi hijo es el anhelo que quiero hacer uno antes que te deje de cantar con él y cantando con él quiero también pero esta vuelta no pudo ser el estudio de Eduardo Eduardo, ahí directamente está todo ahí mirá que bueno así que lo quise hacer bien acá la parte musical, los arreglos y no es un disco muy complicado un disco simple como generalmente canto ¿qué tiene? ¿el samba? tiene samba, tiene huellas, tiene chamarrita tiene chamarrita ¿qué chamarrita tenés? tiene una chamarrita que se llama la alegría y el amor que es casualmente Don Teo y esa la tomé porque viste que yo siempre canto canciones para los niños y esa poesía que estaba en ese libro Don Teo la escribió para el Día de los Jardines de Infante porque él tenía un nietito ahí y entonces llevó la poesía la leyeron el Día de los Jardines y cuando apareció en el libro daba justo la métrica para hacer un artículo así que yo le hice el ritmo de chamarrita a esa poesía la alegría y el amor Néstor, discúlpame ¿cómo es el proceso? ¿cómo nace la idea de hacer este disco? ¿ya lo venías trabajando hace mucho tiempo en tu cabeza? ¿o determinadas condiciones de la vida dijeron bueno, es hora de todo esto que tengo aquí plasmarlo en un disco? uno va gestándolo de a poco va tomando poesía, cantándola poniéndola a prueba entre los amigos en algún festival a ver qué pasa, cómo impacta y son canciones que ya tienen una trayectoria de cantarlas pero nadie la ha escuchado grabada y si, hace tiempo ya que vengo haciendo las canciones y creo que el tiempo llegó ahora para poderlas grabar que lo hicimos en noviembre y diciembre del año pasado pero después bueno, tiene todo el desarrollo de armar el disco tengo un placer para mí también que el diseño gráfico del disco me lo hizo mi hija que no es este, este es un demo el disco se está haciendo en La Plata estoy haciendo un cartoncito de esos que se abren entre los cuerpos y que está en un libido con todas las canciones con paisajes patagónicos qué bueno, con toda la artística con toda la artística, sí y el disco lo están multiplicando allá también porque lo están, para allá lo ven envuelto en celofán y como sucede habitualmente ¿te quedaron algunas canciones afuera?